Ser quien soy, quiero una tregua, mi cabeza no da más Quiero sentir, vivir sin competencia, es a mí siempre ganar Saber que aquí y allá no habrá respuesta, más me duele el confesar Quiero sentir, vivir sin competencia, es que solo sé ganar Tengo un escudo aquí en el corazón, hoy verás que lo que soy, soy lo que soy Mamá, mamá, no, ¿quién es el villano? Soy la que te enseña más Mamá, mamá, no, no sé cómo acomodarme, mi vida ya es un desastre Mamá, 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 no, ¿quién es el villano? Verás lo que yo puedo hacer Mamá, mamá, no, buena o mala, siempre señalada, mano a mano estamos hoy Hoy Ser quien soy, quiero una tregua, mi cabeza no da más Quiero sentir, vivir sin competencia, no está en mí siempre ganar Saber que aquí y allá no habrá respuesta, más me duele el confesar Quiero sentir, vivir sin competencia, es que solo sé ganar Tengo un escudo aquí en el corazón, hoy verás que lo que soy, soy lo que soy Mamá, mamá, no, ¿quién es el villano? Soy la que te enseña más Mamá, mamá, no, no sé cómo acomodarme, mi vida ya es un desastre Mamá, 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 no, ¿quién es el villano? Verás lo que yo puedo hacer Mamá, mamá, no, buena o mala, siempre señalada, mano a mano estamos hoy Ser quien soy, quiero una tregua, mi cabeza no da más Quiero sentir, vivir sin competencia, es de mí siempre ganar Saber que aquí y allá no habrá respuesta, más me duele el confesar Quiero sentir, vivir sin competencia, es que solo sé ganar Tengo un escudo aquí en el corazón, hoy verás que lo que soy, soy lo que soy Mamá, 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 no, ¿quién es el villano? Soy la que te enseña más Mamá, 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 no, no sé cómo acomodarme, mi vida ya es un desastre Mamá, 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 no, ¿quién es el villano? Verás lo que yo puedo hacer Mamá, 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 no, buena o mala, siempre señalada Mamá, 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 no estamos hoy Sé quien soy, quiero una tregua, mi cabeza no da más Quiero sentir, vivir sin competencia, no está en mí siempre ganar Saber que aquí y allá no habrá respuesta, más me duele el confesar Quiero sentir, vivir sin competencia, es que solo sé ganar Tengo un escudo aquí en el corazón, hoy verás que lo que soy, soy lo que soy Mamá, mamá, no, ¿quién es el villano? Soy la que te enseña más Orca, 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 z poznánia I ze star óvej loli Pan Bóg stworził balenie i bawi się z nimi Ser quien soy, quiero una tregua, mi cabeza no da más Quiero sentir, vivir sin competencia, esto en mí siempre ganar Saber que aquí y allá no habrá respuesta, más me duele el confesar Quiero sentir, vivir sin competencia, es que solo sé ganar Tengo un escudo aquí en el corazón, hoy verás que lo que soy, soy lo que soy Mano a mano, ¿quién es el villano? Soy la que te enseña más Mano a mano, no sé cómo acomodarme, mi vida ya es un desastre Mano a mano, ¿quién es el villano? Verás lo que yo puedo hacer Mano a mano, buena o mala, siempre señalada Mano a mano, estamos hoy Ser quien soy, quiero una tregua, mi cabeza no da más Quiero sentir, vivir sin competencia, esto en mí siempre ganar Saber que aquí y allá no habrá respuesta, más me duele el confesar Quiero sentir, vivir sin competencia, es que solo sé ganar Tengo un escudo aquí en el corazón, hoy verás que lo que soy, soy lo que soy Mano a mano, ¿quién es el villano? Soy la que te enseña más Mano a mano, no sé cómo...